Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A partir de este momento se abren los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia para contarles los hechos legislativos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Inicia Voces del Senado. Programa institucional de la Cámara Alta. Soy Tania Melo y en los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional me acompaña Maritza Pardo. Con los buenos días por usted Maritza y para los oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Así es Tania, un buenos días y un feliz sábado para quienes madrugan con nosotros y en este momento están disfrutando de un delicioso café colombiano. Y nos sintonizan en Neiva, Garzón y San Vicente del Caguán en los 94.3 de la FM. Asimismo en Bucaramanga, Arauca y en el centro comercial más importante de los Llanos Orientales, Villavicencio, en los 92.3 FM. También para quienes nos siguen en las diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Estos temas los desarrollaremos hoy en Voces del Senado. Por iniciativa del senador Fernando Araujo, buscan que los inmuebles usados como ollas de drogas sean entregados para uso comunitario. Cerca de 700.000 hombres que no han definido su situación militar se podrán beneficiar con el proyecto de ley de amnistía a colombianos que están en condición de remisos. Senadores de la Comisión Séptima analizaron la crisis por la que atraviesa el sector salud en el país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló durante sesión de la Comisión Sexta sobre el presupuesto estimado para el 2019 en este sector. En la Comisión Quinta se llevó a cabo un debate sobre el presupuesto para el año 2019 destinado al sector energético minero. Buscan que el Estado consulte a los pueblos y o comunidades interesados en proyectos, obras o actividades susceptibles de afectarlos directamente. Iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical. Comisión Primera aprobó la creación de 16 circunscripciones de paz. Senador Lidio García propone que las asociaciones de padres de familias sean veedores de los programas de alimentación. Senadoras de la bancada conservador buscan aumentar las penas para el proxenetismo y la explotación sexual de menores en el país. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado y les contamos que el senador Fernando Araujo del Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca que los inmuebles usados como expendio de drogas sean entregados en calidad de donación a las comunidades organizadas. Esto posterior al proceso de extinción de dominio y de la colaboración veraz, oportuna y efectiva sobre dichos predios. Marixa, el congresista Araujo explicó que también se busca que se mantenga en estricta confidencialidad los nombres y demás datos personales de los denunciantes para evitar posibles repercusiones en su contra debido a la información entregada. Es importante que Colombia combata con contundencia el microtráfico. El presidente Duque ha tomado unas decisiones fundamentales para avanzar en ese sentido. Nosotros las queremos complementar con una en la cual las comunidades puedan denunciar la presencia de las ollas de microtráfico y recibir en donación los inmuebles que hoy están siendo utilizados para el expendio de drogas. Que lo que hoy es un expendio de drogas, una olla de microtráfico, pase a ser un inmueble, un bien de la comunidad y que la comunidad pueda aprovecharlo para el beneficio colectivo. En ese sentido se logran varios propósitos. Se logra motivar la denuncia comunitaria, se logra el trabajo colectivo y la presión social. Se logra además transformar lo que hoy tiene una utilización negativa en que tenga una utilización positiva por parte de la comunidad. Y además logramos combatir el flagelo tremendo que está envenenando a nuestros jóvenes de microtráfico. Voces del Senado La noticia que viene a continuación es de gran importancia para cerca de 700.000 colombianos que no han definido su situación militar. Componencia del senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde, la plenaria de Senado aprobó la ley de amnistía que permite definir su situación militar. Además condonándoles millonarias multas. Pero para acceder a este beneficio, Maritza y oyentes, el remiso debe tener 24 años cumplidos o encontrarse inmerso en alguna de las causales de excepción para la prestación del servicio militar obligatorio que están establecidas en el artículo 12 de la ley 1861 de 2017. El senador Sanguino explica otras bondades del proyecto. Esta ley ha sido una excelente herramienta legal para nuestros jóvenes, que ha prohibido también las prácticas horrorosas de las batidas sorpresas, que ha bajado la multa, los remisos y que ha dado un plazo de 18 meses a los jóvenes en su primer empleo, entre otros, pero es necesario seguir fortaleciéndolos. Por supuesto que queremos aprovechar también la presentación de esta ponencia para llamar la atención a las autoridades militares en relación con acatar la prohibición expresa del uso de las batidas que están prohibidas por la ley y que al parecer han seguido presentándose en varias regiones y ciudades del país. No definir su situación militar se convierte en una barrera de acceso de los jóvenes en condición de remisos al mercado laboral y significa también el pago de multas que incluso pueden llegar a los 20 salarios mínimos legales vigentes, casi 16 millones de pesos para cada uno de los jóvenes remisos tal como está previsto en la ley 48 del 93 o que pueden llegar a 5 a casi 4 millones de pesos, 5 salarios mínimos legales vigentes en el régimen de la ley 1861 del 2017. A esos valores hay que sumarle la cuota de compensación militar que puede llegar incluso a los 40 salarios mínimos legales vigentes, es decir casi 32 millones de pesos. Este proyecto es de autoría del senador Luis Fernando Velasco y continúa su trámite en la Cámara de Representantes. El beneficio es solo para los hombres que no han sido llamados para cumplir con este requisito, así lo expresó el senador Velasco. Es una prórroga de una ley que estuvo vigente, beneficia específica y exclusivamente a aquellas personas que teniendo la obligación de presentarse y siendo llamadas no las han llamado, de resto no trae un beneficio especial para ellos. Voces del Senado Senadores de la Comisión Séptima citaron a Carlos Mario Ramírez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social de la Salud, ADRES, para que mostrara el panorama actual de la economía del sistema de salud en Colombia. El director Carlos Ramírez se refirió a la focalización de los subsidios para los ciudadanos de más bajos recursos y advirtió que es necesario ponerle lupa a las familias que se benefician de estos recursos sin pertenecer a las clases bajas. Focalizar es no dejar ningún pobre por fuera del subsidio, pero focalizar es no permitir que uno pobre o un rico se beneficie del subsidio. En el régimen subsidiado de salud, los pobres podríamos decir que desde el 2008 están incluidos en el régimen subsidiado con la cobertura universal, que se logró por esfuerzo fiscal intergubernamental, donde la nación aportaba una bolsa y municipios y departamentos aportaban unos, los más fuertes en mayor proporción y dos, los menos desarrollados en menor proporción. Eso hizo que Colombia desde el año 2008 lograra la cobertura universal, que es hoy una meta de la OMS para muchos países del mundo. Nosotros ya llevamos una década con cobertura universal. Carlos Ramírez también habló del caso del programa Familias en Acción y dijo que hay que revisar si las personas que acogen este plan son aptas para seguir dentro del mismo. Hoy hay subsidiadas en Familias en Acción 2.7 millones de familias. Si hablamos de la misma densidad familiar de 4, estamos hablando de más de 10 millones y los pobres extremos son 4.4. Quiere decir que verificando estas condiciones con bases de datos, con la labor de los alcaldes, se pueden retirar de Familias en Acción no menos de un millón de familias o dos y se podría hacer el esfuerzo para entrar a aquellas que hoy no estuvieran. Asimismo, el senador José Polo Martínez del partido Alianza Verde le manifestó al director de la ADRES, Carlos Ramírez, que existe una mala administración de los recursos en el sector de la salud. Por tanto, es necesario que existan soluciones claras y eficaces para afrontar la crisis. La función de la ADRES hoy lleva un año, el informe es bueno, pero aparte de eso había que decirle que ADRES debe también como el Ministerio de Salud meter el diente a lo que pasa con los recursos en los municipios. Entonces, administrar los recursos no solamente se administra de una manera eficiente, en el sentido de que 10 pesos se necesitan y 10 pesos se pagan, sino también cuidar los 10 pesos para que los 10 pesos sean los que realmente se inviertan, porque 10 pesos se necesitan, 10 pesos pago, pero 8 se roban, y permito que ese robo no es administrar bien, en mi opinión. Tania, y recordémosle a nuestros oyentes que la ADRES, conocida como el Banco de Salud, es la entidad estatal que administra los más de 43 billones de pesos con los que funciona el sistema de salud, se encarga del recaudo, tenencia y giro de los recursos hacia los diferentes agentes del esquema de salud. Voces del Senado Durante una sesión en la Comisión Quinta, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló sobre el presupuesto para la inversión en proyectos y estrategias para este sector, en el cual buscan una relevante mejoría a la infraestructura en todo el territorio colombiano. Los principales retos inmediatos son atacar los dos principales corredores viales del país que tienen problemas, ya que funcione como con este cuarto de guerra que hemos montado, con sacar un documento de política transversal que identifique los problemas comunes a las distintas concesiones, y obviamente gestionar en la medida de lo posible los mismos para reducir los habitamentos y lograr que estos proyectos avancen y culminen adecuadamente. Y esto aplica, como les dije, para los grandes corredores viales, pero en general para todas las concesiones del país. A su turno, el senador Leonidas Gómez Gómez, del Polo Democrático Alternativo, tocó el tema de la plataforma Uber, pidiéndole a la ministra que es necesario el abordaje del transporte ilegal en su agenda, encontrando alternativas que den solución a este asunto. Uber es una empresa que fue sancionada por 344 millones por la superintendencia, declarándola como una empresa de transporte, y Uber cada vez se escabulle, Uber cada vez saca más argumentos para no comprometerse con las razones tributarias ni con el orden establecido en el país. De igual manera, el presidente de la comisión, el senador Antonio Luis Zavaraín, del partido Cambio Radical, se refirió a la destinación de los dineros del fondo de pensiones para atender las emergencias por fallas en la infraestructura del país. El tema es un tema delicado y complejo. En la medida en que el gobierno no tome las acciones pertinentes que permitan, a través de una auditoría, establecer si esos recursos, los cuales obviamente son un porcentaje X de esos recursos que reposan en los fondos de pensiones, están reasegurados internacionalmente. Finalmente, la senadora Ana María Castañeda, también del partido Cambio Radical, expresó su preocupación por la situación de las vías terciarias, las cuales se encuentran en muy malas condiciones y con difícil acceso para las comunidades. De estos 140.000 kilómetros, el 24% son trozosas. Un 70% lo podemos llamar que está sobre el terreno afirmado. En el área rural de Colombia, aproximadamente el 56% se encuentra a más de tres horas de sus cabeceras municipales. Y el 24%, el 25% aproximadamente a una hora de las cabeceras municipales. Por lo tanto, la preocupación es inmensa. Sabemos que el gobierno nacional tiene que ser un esfuerzo grandísimo en el presupuesto para ayudar a que el país de verdad se conecte. Voces del Senado En nuestro recorrido por las comisiones constitucionales, les contamos que en presencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la Comisión Quinta debatió sobre el presupuesto asignado a este sector para el periodo 2019. El senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, se refirió a la riqueza en recursos con la que cuenta Colombia y estos deben ser utilizados correctamente. La sociedad tiene que entender que aquí hay una riqueza que no tienen todos los países y la tenemos nosotros. Nosotros sí, Colombia tiene esta gran riqueza, pero entonces lo que no podemos es permitir que pase lo que ya sucedió. Aquí hay ejemplos de muchos países, usted mencionaba dos, yo recuerdo el de Chile. Chile sacó cobre pero lo invirtió en infraestructura, en riego, en universidades, puertos y la gente vio con muy buenos ojos la explotación minera porque los recursos llegaron a la población. Ah, pero es que acá tuvimos ocho años de una riqueza mineroenergética muy grande en donde vimos cómo se despilfarró y se entregaron recursos en mermelada y no se hizo nada. Y entonces nos llegó al turismo, nos llegó al campo, nos llegó a la educación y hoy la sociedad está diciendo, claro, entonces más minería y no va a llegar. Ahí está el reto suyo, ministro. También la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, se refirió a la aprobación del monto del presupuesto destinado para este sector en el periodo 2019 en comparación con el de este año. Es que el gobierno le cumpla a los sectores, a los sectores que tienen que ver con esta comisión que es el sector ambiental, agropecuario y mineroenergético. Entonces, ¿cómo es posible que en este año el presupuesto del 2018 es 234 billones de pesos? Y aumentó el presupuesto en 24.223 mil billones de pesos fue el aumento. Y a este año ya están pidiendo 2 billones que se aplacen, aplazamiento para 2 billones de pesos. Ustedes lo saben. Entonces, con los ingresos de este año han sido mejor que los del año entrante. ¿Cómo ponen un monto tan alto? Espero que el otro año haya solo aplazamiento. Hasta este año, 2 billones de pesos que empiezan a hacerle el recorte a cada uno de los sectores. Y eso no es posible. Otra voz en ser escuchada fue la de la senadora Marixa Martínez del partido de la U, quien manifestó que hay que cerrar la brecha que genera desigualdad en el sector energético entre las zonas rurales y urbanas. Como si no existiera esa producción agropecuaria, que es fundamental también para la economía del país. Yo sé que este sector minero energético produce esos 22 billones para el presupuesto del país, para las grandes obras, para los grandes desarrollos. Pero no se nos olvide que el sector agropecuario le genera el 16% de los empleos a los colombianos, del trabajo real allá en la provincia. Y, pues, al no poder conocer las cifras específicas de cómo se va a enfocar la inversión del FASNI, de los fondos, del FAER, incluso del PRONE, pues yo sí quiero volver a llamar la atención en que la energía eléctrica para el sector agropecuario, primero, es carísima para la producción y, segundo, no existe en las zonas rurales, por lo menos de medio país, es una cobertura excesivamente baja que nos para totalmente el crecimiento. De esta misma manera, el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo, habló sobre el tema de la contaminación por mercurio a causa de la minería mal ejercida y de cómo se puede dar solución a esta grave problemática. Todos coincidimos en que el mercurio, pues, es un problema porque sus efectos nocivos para la salud son conocidos. El problema es cómo resolver algo así como una cultura del mercurio que lleva muchísimo tiempo funcionando. Aquí se aprobó una ley, yo dejé constancia, yo en contra de esa ley, porque esa ley era una ley de represión más que de cualquier otra cosa. Inclusive, para que le eche ojo, señora ministra, la ONU ha recomendado por las experiencias africanas tratar esto con unas retortas que valen muy poco y con educación, y eso podría resolver bastante más el punto. Pero, ¿a qué es a lo que quiero ir? Primero, a que la norma ha fracasado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Sigue el mismo mercurio, pero con un factor nuevo de corrupción. Porque un kilo de mercurio que valía 200 mil pesos, hoy vale más de un millón de pesos. Voces del Senado La bancada del partido Cambio Radical presentó un proyecto de ley que busca reglamentar la consulta previa. Esta iniciativa contempla que el sector público o privado debe hacer un llamamiento a la comunidad indígena para explicarle los impactos que va a tener una obra. Así lo expresó el senador Germán Barón. Establecer quiénes son los representantes de las comunidades afrodescendientes, indígenas, roms, palenqueros, que, raizales, que tienen una condición cultural diferente que se les reconoce por ese bloque de constitucionalidad y que, en la medida en que se vayan a ejecutar obras, actividades en los territorios que ellos ocupan, o medidas de carácter normativo, como leyes, como decretos, deberán ser consultados para evitar vulnerar esa identidad étnica y esa identidad que tienen las comunidades. Este proyecto, entonces, lo que establece es quiénes son los representantes por medio de la creación de un registro único que le permita al particular o al sector público saber a quién convoca cuando debe realizar una consulta previa, que es un llamamiento a esa comunidad para explicarle los impactos que va a tener la obra o la medida a realizar. Asimismo, indicó su colega el senador Temístocles Ortega que muchas obras de alcantarillado vía servicios públicos y entre otras no se han podido terminar o empezar su construcción. Haciendo esos derechos a ser más eficiente, más transparente, más eficaz de inversión pública y, por supuesto, posibilitar la competitividad y el desarrollo del país. Indicaron los congresistas que esta es una solicitud resultado de varias sentencias de la Corte Constitucional. Por su parte, el senador Feliciano Valencia del Partido Maíz rechazó esta iniciativa ya que, según el congresista de ser aprobado, se vería afectada la participación de las comunidades étnicas en Colombia. En voces del Senado, el senador Feliciano Valencia. Este proceso de reglamentar busca restringir la participación de pueblos indígenas, afros, palanqueros, ron y demás minorías. No es nuevo que a los pueblos indígenas y demás sectores étnicos se nos acuse de ser un problema para que el desarrollo avance en Colombia. No es nada nuevo las campañas de estigmatización que se nos ha venido haciendo respecto a esta herramienta de derecho fundamental como la talanquera para que el país salga de la pobreza. Si se avanza en este proceso de reglamentación, están colocando en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas, afros y demás sectores minoritarios en el país. Voces del Senado Luego de varias sesiones en la Comisión Primera, 15 de los 19 senadores que hacen parte de esta comisión votaron con 14 votos a favor y uno en contra, aprobando el articulado completo del acto legislativo que da vida a las 16 curules de paz, las cuales serán ocupadas por las víctimas del conflicto armado. Este es uno de los puntos pendientes en la implementación del Acuerdo de Paz. Tras esta decisión, el senador Roy Barreras del partido de la U habló en voces del Senado. Es una muy buena noticia que hoy la Comisión Primera haya aprobado por 14 votos a favor y solo uno en contra del senador José Oblurio la ponencia que de nuevo le da vida a las 16 curules de la U. Es también una buena noticia que a pesar de que persisten diferencias de fondo en el criterio del Centro Democrático hayan reconocido por vez primera en estos cuatro años que están dispuestos a acompañar la creación de curules para las víctimas que antes habían sido negadas. Asimismo, el senador del partido de Centes Gustavo Petro respaldó y valoró la labor de la cúpula militar durante la época del conflicto armado. En primer lugar todo mi respaldo a la cúpula militar que no solamente ha tenido que acudir al enfrentamiento militar sino que ha hecho paz y eso enaltece a cualquier militar. Un militar es más valiente no solo por sus hechos de guerra sino por sus hechos de paz y fundamentalmente por sus hechos de paz. Ahora, el por qué el narcotráfico en su peor versión que son los carteles mexicanos está controlando territorio colombiano balcanizando el país es un tema que no se refiere al militar que está en la cúpula sino a una errónea política antinarcóticos que militarizada ha fracasado completamente en Colombia y en América. Así que aquí lo que se trata no es de ver cómo cambia la cúpula sino cómo cambia la política sobre las drogas en Colombia. De igual manera el senador Santiago Valencia del Centro Democrático habló de la posición de su partido en este debate. El Centro Democrático jamás se ha puesto a la posibilidad de que las víctimas tengan representación. De hecho, desde el gobierno pasado cuando se presentó la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz lo que dijimos era que como estaban formuladas no garantizaba que fueran para las víctimas porque eran zonas de presencia de grupos ilegales de minería criminal de aumento de cultivos de coca zonas de difícil acceso con falta de sedulación y esto lo único que favorecía era que personas ajenas a las víctimas con intereses políticos accedieran a las curules. Incluso desde antes el Centro Democrático cuando se crearon las cinco curules para el Senado de las FARC y las cinco en la Cámara habíamos propuesto que de la misma manera sin necesidad de sacar un mínimo de votos del Censo Nacional de Víctimas para garantizar que fueran víctimas se escogieran de manera directa y sin ninguna restricción cinco senadores para las víctimas y cinco representantes para las víctimas. La creación de estas curules continúa su debate en la plenaria del Senado que podrían ser elegidas en las elecciones de octubre del próximo año. A esta iniciativa le restan siete debates y tres de ellos deben ser aprobados antes de que termine este año. Voces del Senado Ante las constantes denuncias por la corrupción que se presentan los programas de alimentación escolar PAE en todo el territorio nacional el senador bolivarense Lidio García Turbay del Partido Liberal propone que las asociaciones de padres de familia sean veedoras de la alimentación que reciben sus hijos. Las empresas que han prestado el servicio de alimentación escolar en Colombia están en el ojo del huracán yo creo que debemos ponerle dolientes y es asociar a estas empresas o que tengan vigilancia de las asociaciones de padres de familia de cada una de las escuelas de Colombia es que ellos si van a estar interesados en que a sus hijos les brinden un servicio adecuado un servicio decente un desayuno o una merienda o un almuerzo con las calidades que ameritan y que quieren para sus hijos. Yo creo que esos serían los mejores vedores para que el programa de alimentación escolar en Colombia se les acabe por la problemática que han presentado durante muchos años. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado La senadora bolivarense Nadia Abel junto a la bancada de mujeres del Partido Conservador radicó una iniciativa que pretende modificar la ley 599 de 2000 con este nuevo articulado se busca castigar de manera fuerte aquellas personas que sean sorprendidas ejerciendo el proxenitismo y la explotación sexual de menores. Este proyecto lo que busca es endurecer las penas que hoy en día están contempladas en el Código Penal para todas aquellas personas que atenten contra los delitos, contra los derechos sexuales de nuestros niños. Queremos sancionar el proxenitismo, queremos sancionar esas personas que hoy en día han convertido nuestras ciudades como destinos de turismo sexual a costa de nuestros niños colombianos. Este proyecto busca por lo tanto aumentar las penas y endurecer las penas para todas aquellas personas que utilizan nuestros niños con fines de lucro, que atentan contra sus derechos, que atentan contra la vida. Además, explicó la congresista BLELE que estas agresiones deben ser sancionadas con las medidas más drásticas, enviando un mensaje social contundente de rechazo y cero tolerancia a la realización de estos crímenes. Voces del Senado finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senadogobco utilizando el hashtag Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez. Recuerden la invitación para que nos sintonicen mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana. Un feliz sábado para todos. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia.